Tú nunca fuiste para mí, nunca sentiste amor y al fin, todo terminó, después de tanto daño, ya todo acabó Por mí no te preocupes, estoy mucho mejor, miles de lágrimas lloré, y todas fueron para ti Pero ya olvidé, ya no existen rencores, ya te perdoné, no creas que fue fácil, pero ya lo logré Fueron tantas noches, pensando en tu amor, tantas ocasiones, causas de dolor Y hoy que vuelvo a verte, preguntas como estoy, sé feliz con él, por mi parte yo te estoy pasando bien Fueron tantas noches, pensando en tu amor Por tantas ocasiones, causas de dolor, y hoy que vuelvo a verte, preguntas como estoy, sé feliz con él, por mi parte yo la estoy pasando Fueron tantas noches, pensando en tu amor, fueron tantas noches, pensando en tu amor, tantas ocasiones, causas de dolor Y hoy que vuelvo a verte, preguntas como estoy, sé feliz con él, por mi parte yo la estoy pasando bien 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 Gracias.